Gracias por ver el video Gracias a Dios que estoy viva Aún en el hospital, Patricia Hernández Martínez asegura que da gracias a Dios por estar viva, pero igualmente se siente devastada ¿Cómo me temían ellos contra el muro de contención? Empecé a girar hacia abajo O sea, sentí cada una de las caídas, sentí cada una de las vueltas Sentí cada vez que el coche quedaba de cabeza, sentía el golpe Patricia, quien se encuentra todavía en el hospital, deberá pagar una fianza de 1.7 millones de pesos para vivir su proceso en libertad Me quise bajar del coche y me dijo uno de los policías que no me bajara, que me esperara que los paramédicos me revisaran Me dijo es que ahorita a lo mejor no sientes tú tu malestar El día del accidente se dirigía a recoger de la escuela a sus dos hijos de 5 y 3 años de edad respectivamente